Pero primero, adelante intro La primera noticia viene de mano de Samsung Y es que habrá una cuarta versión del Samsung Galaxy S10 Se le denomina el Beyond X Y es que contará con una pantalla de 6,7 pulgadas Es una pantalla enorme que rivalizará con cualquier buque insignia de cualquier otra marca Y que haría que entrasen en el mercado de las phablets Aún a eso, se le espera que tenga conectividad 5G Y sorpresa, un sistema de 6 cámaras Y todavía se saben más cosas Como que el fabricante coreano está planteándose agregar un sistema de carga inalámbrica Inversa Que permita compartir la batería del Samsung Galaxy S10 Con otros dispositivos al estilo de Huawei Mate 20 Pro El tema de la conectividad Bueno, pues 5G era algo de esperar Lógicamente, en 2019 se va a comenzar a implementar esta tecnología Y cada vez más modelos tendrán esta red O acceso a esta red Bueno, y esto es más o menos lo que se sabe El tamaño de pantalla, pues tampoco es algo que sorprenda demasiado Cada vez salen más teléfonos con paneles más grandes Gracias a los nuevos aspectos que se van poniendo de moda Y que permiten aprovechar el máximo de pantalla Pero bueno, ya se sabe Aún así no se sabe mucho más La verdad No se sabe cuánto aprovechamiento del panel tendremos Ni nada Pero bueno, siendo tan grande Quiere decir que tendremos un muy buen aprovechamiento del panel frontal Y nada Estas son las novedades del Samsung Galaxy S10 Beyond CX La que más me ha llamado la atención El sistema de 6 cámaras O eso es lo que dicen Bueno, veremos a ver si al final son 6 o no Pero bueno Yo confío en que sea así Sin más, esta es la noticia Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente La noticia viene de mano de Amazon y de Alexa Su asistente de voz virtual O su asistente, me da igual Decirlo como queráis Y es que parece ser que Alexa llegará a más dispositivos Bluetooth Ya sean tanto Auriculares Como altavoces Incluso a ciertos wearables Llegará Y es que parece ser que es tan fácil Implementarlo en estos dispositivos Que va a estar, vamos Prácticamente en casi todo lo que vive Bluetooth Parece ser que Quiere rivalizar Fuertemente tanto con Google Home Quiere rivalizar también con Google Assistant Si llega a ciertos aparatos Y bueno Ya se ve Parece ser que Amazon Quiere dar este Este gran paso Por ejemplo Mira En accesorios wearables O auriculares Bluetooth No tendrán que desarrollar De forma independiente Una aplicación Que le dé soporte Ya que la comunicación Entre el producto y el smartphone Se realiza de forma directa Entre el dispositivo Y la aplicación iOS o Android Que se dé uso O sea que por ejemplo No hará falta que Que una empresa Tenga que actualizarlo O tener que crear el software Sino que ya Amazon Les dará este sistema Y las actualizaciones Venden directamente de Amazon Así que realmente Amazon no quiere entrar fuerte En el sistema De los asistentes virtuales Y quiere hacerse el número uno Y no quiere dejar Ni a Siri Ni a Google Home Ni a Google Assistant A ninguno Todo para él Así que bueno Veremos a ver que tal Va este sistema Y a ver que tal Lo admite el mercado Nos vemos en la siguiente noticia Viene de manos Del Honor Bueno de Honor Se filtra Características Diseño y precio Del Honor Y es que El Honor 10 Lite No sabíamos nada Ya habíamos dicho Un poco de él Previamente Pero vamos Muy poco Y ahora se sabe algo más Vendrá con Android 9 Pie Lógicamente Ya que vendrá Directamente con EMUI 9 Este teléfono Está destinado A la gama media Y un buen ejemplo De ello es Su microprocesador Que es el Kirin 710 Es un shop Fabricado por Huawei Y en su interior Cuenta con 8 núcleos Y una GPU Mali G51 MP4 Para asegurar Un rendimiento bueno Pues O bueno O solvente Lo que tiene que ver Con la RAM Será un modelo De 4 GB Y otro de 6 Que es más que suficiente Para gestionar Los sin problemas Trabajos En condiciones De multitarea O sea No tendréis problemas El almacenamiento Alcanzará De 64 a 128 GB Su pantalla Será de 6,21 pulgadas Por lo que precisamente Pequeña no es Ya sabemos Para mí A partir de las 6 pulgadas Va a ser el estándar 6 pulgadas 6 pulgadas Con 2 Va a ser el estándar Para la próxima Para la próxima generación Su resolución Será Full HD Plus Y con un ratio De pantalla De 19,5 novenos Siendo un panel IPS Y sin que le falte El notch Tipo gota Es decir Este notch Chiquitín Que parece una gota Donde solo va la cámara No hay sensores Ni nada Me parece bastante bonito La verdad Algunas características Más de este móvil Pues bueno Tendrá dos sensores De 12 megapíxeles Con una apertura Focal De 1,8 Por lo que en principio La calidad fotográfica Tiene que ser Más que adecuada Incluso Al hacer El efecto bokeh Con la inteligencia Artificial Que tienen estos teléfonos Y luego tendrá Para los selfies Una cámara De 24 megapíxeles Con una apertura Focal De 2.2 0 Y en este caso El uso De modo belleza Se incluye O sea Que tela Este viene Con pila Con las pilas cargadas Bueno Además de todo esto También incluye El lector de huellas En la parte trasera Ya que hay que destacar Que es Un terminal Viene a la gama media Pues bueno Bajo pantalla Parece ser Que no Han decidido que no Incluirá Acceso a las redes 4G Tanto VOLT Wi-Fi dual De doble banda Ya sabemos 2.4 y 5 GHz Bluetooth 5.0 Y en lo que tiene que ver Con los puertos De recarga O de carga Será tipo micro USB Para mí Un fallo Pero bueno Por lo menos Casi seguro Que tendrá Jack de 3.5 Así que Algo que ganamos Algo que Que me ha gustado A mí Por lo menos Es que no le va a faltar Lo que os decía La toma de Mini Jack Eso para mí Es un punto a favor Ya que Tener que ponerle Un adaptador Y si Tiene que estar bajo De carga No puede estar Cargando Escuchando música Es un poco Un problema Su batería Será de 3.400 mAh Y no le faltará La opción De carga rápida El precio Pues bueno Ya sabemos Como va a venir Ya se podrá reservar Mañana mismo Y el precio Vendrá a ser El de 4 GB Con 64 GB De almacenamiento A 180 euros No está nada mal Ojeto Luego tendremos El de 6 GB Y 64 GB De almacenamiento 215 Y el tope Tope 245 No me parecen mal Los precios La verdad Porque 6 GB A 250 euros O sea De RAM No lo veo Y con 128 No los veo Ahora mismo O sea que Viene Honor Quiere reventar Un poco El mercado Así que Sin más Esta es la información Ya lo sabéis A partir de mañana Se podrá reservar Así que No No perdáis El tiempo Sin más Pasamos a la siguiente noticia Esta noticia Es una explicación Que algunos me han preguntado Por alguna red social Que Que diferencia Entre un móvil Gaming Y un móvil Que no lo sea Estamos hablando De los dos casos Pues eso Como un móvil Gaming Me dirá Ser un tope de gama Pues diferencia Con un tope de gama Bien Los móvil gaming Ya sabemos Que está de moda Decir gaming Bueno Todo esto Pero Aparte de sus diseños Ya sabemos Que llevan el mismo Microprocesador Y demás Pero En el tema De ordenador Por ejemplo Poder overclockear Un ordenador De verdad Dos ordenadores Con el mismo micro Pero Un overclock Y otro no No tiene nada que ver Pues esto es lo que pasa Con estos móviles Al mejorar Su sistema De refrigeración Puedes darle más caña A ese microprocesador Hombre Claro Donde les podrás dar más caña Es sobre todo En los móviles Que tengan algún tipo De refrigeración Que no sea pasivo O sea Sea por vapor O sea Por lo que sea En ese tipo de móviles En los otros Pues bueno Un poquitín más Tampoco creo que haya Mucha diferencia Pero bueno La principal característica Diferenciadora Es el sistema de refrigeración Porque les puedes dar más caña A su hardware En general Luego Tienen una batería Que está optimizada Para durar Y durar Sobre todo En tema de videojuegos Y multimedia Están preparadas Para durar en eso Puede ser que A lo mejor Para usar solamente Para personas Que usen solamente Instagram O Facebook O tal A lo mejor Les consuman más batería Que un móvil normal Pero luego Cuando se pongan a jugar Consuman menos Que un móvil Que un móvil normal Entonces Esa es otra gran diferencia Luego Pues lo que os he dicho Están enfocados Al apartado multimedia A tener una buena pantalla A un buen sonido A una buena experiencia De juego Todo eso es lo que diferencia Un móvil normal De un gaming O sea Van a tener unos altavoces Muy buenos Un sistema de salida De audio Muy buena O sea Vamos Y una pantalla Que vamos Si te haces una foto Te puedes ver hasta los pelos De la nariz Y luego Un diseño Pues poco compacto Todos estos requisitos Pues implican Que un móvil Que quiera destacar En estos aspectos Va a tener que ser Más grande Y pesado De lo habitual Esto es así ¿Por qué? Porque le has metido Un sistema de refrigeramiento Distinto Ya que los móviles Por lo general Son de tipo pasivo Pues en este caso A lo mejor Le has metido Una refrigeración líquida Que viene a ser vapor Pero bueno No es una líquida Con su bomba Y todo Pero bueno Ya es una refrigeración Un poco mejor Y demás Y le has metido caña Le has subido Los valores De voltaje De frecuencia Y demás A la placa Al micro Y demás Y claro Le estás dando Más chicha Y entonces Pues sí Luego Otro apartado importante Tanto el software Como los accesorios El software Es un software Optimizado Enfocado Al videojuego O al multimedia Entonces Y probablemente Tengan hasta botones Muchos medios Botones extra Para poder utilizarlos Pues eso Para opciones Ya pues Específicas Pero Este apartado Es muy importante En los accesorios El software El software Te puede cambiar Completamente La experiencia de juego Vamos De un móvil normal Que a lo mejor Te pegue unos pequeños Latigazos A que cojas un móvil Y te vaya Fino Fino Suave Suave ¿Entendéis? Es importante Esas son las grandes diferencias Con un Con un móvil Gaming Básicamente es eso Eh ¿Qué os queréis que os diga? Luego que además Que tenga Accesorios compatibles Pues eso Mandos acoplables Cómodos Ergonómicos Y demás ¿Que es necesario Tener un móvil gaming Para jugar bien? No Pero que hay diferencias Entre un tope de gama Vamos a ponerle Y un móvil de estos Sí Y mucha Y sobre todo Cuando vais a jugar De verdad Si tenéis algún amigo Que tenga un móvil De estos Y vosotros tenéis Un tope de gama O tenéis otro amigo Que tenga el tope de gama Eh Probarlo Ponerlos los dos Y ya veréis Que diferencia Que sí Que pesan más Que sí Que son más aparatosos Todo lo que queráis Pero si vais a jugar No hay No hay ningún tipo De comparación A favor Del que no sea El gaming Bueno Pues esta es la noticia Sin más Eh Despedirnos No hay noticias Así más importantes Así que esto es Un poco lo que hay Es que lo que hay Sobre todo son ofertas Y para deciros Las ofertas Del Black Friday Consolas Ya lo hemos dicho Os hemos dejado Un post De Una guía de compra De Xiaomi Eh ¿Qué más? Ah sí Ofertas en televisores Y No sé si había algo más Por ahí Bueno Y En auriculares Puede ser Bueno no sé En la página lo tenéis todo Sin más No hay más noticias importantes Es todo esto Ya sabéis El Black Friday Pues sobre todo ofertas Esto es lo que toca Esta semana Y bueno Por eso mismo No os he traído Nada así más interesante Sin más Esto es lo que hay Espero que tengáis un buen día Que lo paséis muy bien Y que nos vemos mañana Hasta luego